Y nuevamente, de la tierra linda de Calabo, Guancasango, aquí están los magnéticos del amor, cantando Sosimo, el dulce del amor. ¡Eh! 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 ¡ Aquí están los magnéticos del amor Oye Sosimo, cantémosle al corazón del sentimiento Para todas esas chicas decepcionadas Y hoy están las cervecitas arriba Arriba, arriba, eso Así, 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 eso Dándome más para todos Corazóncito, corazóncito Que te sucede, corazóncito Ay, corazón Corazóncito, corazóncito Que te sucede, corazóncito ¿Por qué, corazón? Porque te enamoraste, porque te ilusionaste ¿Y para qué sufras en esta mi vida? ¿Por qué te enamoraste, porque te ilusionaste ¿Y para qué sufras en esta mi vida? Oye Sosimo, quiero que me cuentes esta historia Hoy se sufre, pero mañana se goza ¿Sí o no, Sosimo? Acompáñame en mi color Con ese requinto dulce picaflor Tú también, calcón solitario Y nos vamos Esa tierra linda Tierra generosa de Carapu, Montesantos Y nos vamos Y nos vamos recorriendo Todo el sur peruano Eso sí En esta vida en que vivimos Lleno de engaños y falsedades En esta vida en que vivimos Lleno de engaños y falsedades Por más que tú lo quieras Por más que tú lo ames Siempre te salen traicionando Por más que tú lo quieras Por más que tú lo ames Siempre te salen engañando ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que corazoncito, corazon Deja de tanto sufrir Y algún día encontrarás Amor sincero, verdadero Corazoncito, corazon Deja de tanto sufrir Algún día encontrarás Amor sincero, verdadero ¿Por qué corazón? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Por esa traicionera Que te abandonó ¿Y dónde están las cervecitas? ¡Arriba! ¡Los chicos son de eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Solo tú sabes Sabuelito lejos Citula, citula ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Y las manos arriba! ¡Y dónde están los hinchas De los magnéticos del amor? ¡Los magnéticos del amor! ¡Eso! ¡Gosa, goza! ¡Lo magnífico es el amor! Y lo voy al Cusco, Alequipa, Huancayo, Ayacucho, Tierra Generosa ¡Ey, ey! ¡Así! ¡Golice! ¡Y amor a corazón!